Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más relacionada con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, se confirma la celebración de la nueva versión 2021 del Gran Premio de los Países Bajos o Gran Premio de Holanda, como quieran decirle. Bueno, como sabemos, los promotores de este evento anuncian que habrá una capacidad de dos tercios en la gradería. Sí, bueno, hablemos un poco de aquello. Bueno, como sabemos, la actual pandemia del COVID-19 trastocó los planes de los organizadores del circuito de Sandborg el año anterior, o sea, 2020, fecha en la que estaba estipulada la celebración del Gran Premio de Holanda o de los Países Bajos, como quieran decirle. Finalmente, el evento fue pospuesto para la actual temporada 2021. Bueno, como sabemos, Holanda o Países Bajos, como quieran decirle, por fin va a albergar un Gran Premio de Fórmula 1 en la actual era moderna. Se va a disputar entre los días 3 y 5 de septiembre, formando así el segundo triplete carreras europeo de la temporada junto con los de Bélgica e Italia. Bueno, recordemos que este primero Bélgica será el retorno del Gran Premio de la Fórmula 1 después de su parón veraniego. Y bueno, una gran noticia para los organizadores de este clásico pero renovado trazado normal holandés, que sin embargo no podrá llenar las gradas en su restreno en la categoría reina. Y esto fue lo que ellos agregaron. Para mí el vaso está lleno en dos tercios, vamos a hacerlo. Bueno, eso es lo que confirmó el director deportivo de este evento, Jan Lammers, y también dijo esto, que como yo ya dije, ya lo agregó. Las tres compañías que están detrás del Gran Premio de los Países Bajos han decidido invertir en el futuro de la Fórmula 1 en otro país. Bueno, la fuesta en principal es de financiación a la que se le refiere el mismísimo Lammers, aparte, además del mismísimo trazado de Sandborg, son TIG Sport y Sport Vice con este apoyo, y a pesar de no poder festejar un aforo completo en su vuelta a la máxima categoría, por tema de salubridad, la organización del evento holandés es optimista con respecto al Gran Premio de los Países Bajos o de Holanda, como quieran decirle, que se va a celebrar dentro de muy pocas semanas. Bueno, esto es lo que dijo Lammers, que aparte anunció que el próximo 18 de agosto el circuito va a aportar mayor información acerca de las entradas para este Gran Premio. Los fanáticos que no puedan asistir este año podrán pedir un reembolso o utilizar su boleto de cara a la temporada siguiente para 2022, y bueno, esto también fue lo que se dijo. La ambición para organizar el mayor festival de carrera del mundo permanece en pie y ese es el objetivo principal para los próximos años. Bueno, como sabemos, el Gran Premio de Holanda o de los Países Bajos, bueno, como quieran decirle, regresa a la Fórmula 1 prácticamente en su mejor contexto histórico desde la temporada 1985, y es que el piloto holandés Max Verstappen se encuentra en plena batalla por el Mundial de corredores frente al británico octacampeón mundial Lewis Hamilton. Bueno, este año, aunque de manera reducida, se vivirá una batalla por el Mundial con un ambiente completamente naranja lacradas. Bueno, el local, obviamente Max Verstappen será recibido de nuevo por la Marea Naranja, que va a acompañarlo en otros tantos trazados clásicos como Spa-Francorchamps o Red Bull Ring, aunque esta vez será directamente el anfitrión del Gran Premio por su nacionalidad. El piloto de la escudería Red Bull Racing, por tanto, será aclamado en Sambor, y deberá recortarle a Lewis Hamilton los ocho puntos de ventaja que tiene hoy en día el piloto inglés, un Lewis que presuntamente será el enemigo principal para el público holandés. Y bueno, con esto me despido. Adiós, comifuera. Chao.